La semana es la semana de la vacunación de las Américas. Venimos celebrando esta semana desde el 2002 que se creó aquí en la región de las Américas y unos años más tarde se sumó también la OMS y ahora se está organizando en todo el mundo. Tenemos un problema en la región. La región era la segunda región de mejor cobertura de todo el mundo hace unos años, hace diez años, y en cambio ahora hemos ido bajando y estamos en la segunda peor de todo el mundo a nivel de altura de cobertura de vacunación. Las vacunas son seguras, las vacunas me protegen a mí, protegen a mi familia, protegen a la comunidad y entonces estar seguros de que tenemos esas coberturas altas es realmente lo que ayuda también a la salud en este caso de todos los mendocinos y las mendocinas. La caída es general en todos los países. Argentina está haciendo un trabajo muy bueno de volver a subir las coberturas. Ha habido un cambio también en cómo se registra el registro nominal también ha ayudado a estar más seguros de los números que tenemos. Las vacunas son una cuestión de todos los días del año y esta semana es para hacerlo más visible y que tomemos todos conciencia. En este puesto que estamos acá en Casa de Gobierno ayer se colocaron 600 dosis, lo cual indica que la predisposición a vacunarse está pero hay que hacerse el tiempo, marcarlo en la agenda, sobre todo en los adultos teniendo en cuenta que hay vacunas para todas, todas las etapas de la vida. Seguramente hay una vacuna para cada uno de los que nos está escuchando, viendo, que lo está esperando. Hay vacunas disponibles en todos los centros de salud de la provincia, en los vacunatorios de hospitales públicos y obviamente en el vacunatorio central. La hepatitis B hoy es la principal causa de hepatitis fulminante en la Argentina. Fulminante significa requiere un trasplante hepático y esa vacuna está disponible de manera gratuita para todos los grupos etarios. Es una problemática nacional y de todas las Américas. Ustedes saben que es el brote epidémico más importante de los últimos años en las Américas. La Argentina transita el brote más importante también y la provincia de Mendoza es su primera temporada con casos autóctonos de dengue. Tenemos hasta el momento, desde la semana 31, que se cuentan los casos, 4.100 casos confirmados. En cinco departamentos tenemos situación de brote, que son los departamentos del área metropolitana, Guaymallén, Capital, Guaycruz, Las Heras y Ciudad de San Rafael. No todo el departamento de San Rafael, pero sí tenemos más casos en la ciudad de San Rafael. Hasta ahora tenemos dos casos confirmados por dengue y dos personas fallecidas infectadas por dengue que se está investigando la causa de fallecimiento. Los signos de alarma son el sangrado, el dolor abdominal persistente, el vómito incoercible. En ese caso, los pacientes que están infectados por dengue, que saben que están ya diagnosticados, tienen que concurrir rápidamente al hospital porque estos son signos de alarma. Y generalmente las complicaciones sobrevienen cuando baja la fiebre, nosotros llamamos a esa fase, fase crítica de la enfermedad. Sin embargo, la mortalidad en la Argentina se ha visto en todos los grupos etarios. Por supuesto que es mayor en los pacientes más añosos porque son un grupo de riesgo, pero también tener enfermedades o comórbidas, lo mismo que pasaba en el COVID, también puede agravar la situación.